Y ahora cómo me despego esto de las manos, Dios mío Esto quedó pegado en la pared Ay, Dios mío, mi mamá me va a matar ¿Cómo limpio esto? No, no Hola a todo el mundo, mi nombre es Brenda Y espero que estén súper, 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 súper bien Como pueden ver, hoy estamos en otro lugar Y yo me siento muy, 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 pero muy nerviosa Y es porque este video es especial Voy a estar probando tres recetas de slime por primera vez Yo nunca, jamás de los jamases, hice slime en mi vida Pero estuve viendo videos de amigas mías y youtubers Como por ejemplo Mena y Celeste, I am Martin Music Y la verdad me quedé fascinada y dije Yo también tengo que probar, yo también tengo que hacer slime en mi canal Mis nervios son porque no sé si me va a salir Estoy muy nerviosa, pero me muero por arrancar Así que vamos a arrancar con la primera receta de slime Esta receta decían que era la más fácil de todas Y eso me pone nerviosa porque no sé si me va a salir o no Si es la más fácil Y lo que vamos a necesitar es pegamento escolar Detergente para lavar la ropa Compré uno bastante grande Y algún colorante Yo voy a estar usando un acrílico violeta Vamos a arrancar Vamos a poner el pegamento escolar Y vamos a poner bastante Estoy muy graciosa, la verdad Tengo mucha ganancia de que me quede bien este slime Ay, Dios Bueno, así se ve lindo, ¿no? Miren Y ahora sí, vamos a ver si se crea el slime o no Le vamos a ir echando más De acuerdo a como que Un olor riquísimo Que me parece que estoy lavando la ropa en serio Ah, de este lado no está mezclado Acá Del lado de la cámara No se ve en el lado Ah, vamos a echarte con ganas A ver qué pasa Vamos, slime, yo sé que vos podés Para mí, que al principio le puse mucha plasticola Ay, dale Si acaban Me voy a salir con un brazo Terrible Terrible brazo Dale, dale, dale Llevo revolviendo hace dos horas más o menos Y hay algo que no me está funcionando, chicos Que alguien, por favor, en los comentarios me diga Qué estoy haciendo mal Porque miren No sé Queda líquido Queda un poco más espeso Pero hace dos horas estoy revolviendo Pero no me voy a dar por vencida Y vamos a probar la segunda receta Esto lo voy a tener que tirar Vamos a ver entonces La segunda receta del slime No me voy a dar por vencida, señoras y señores Así que vamos a hacer el slime comestible Para hacer este slime Si es que me sale Vamos a necesitar Gomitas Azúcar impalpable Que no sé cómo se dirá en otros países Azúcar glas, me parece Y maicena Así que crucemos los deditos Para que este slime Sí me pueda salir Por favor, Dios Necesitamos que las gomitas estén derretidas Así que vamos a meterlas al microondas Unos 30 segundos Más o menos Así que ahora vuelvo Ya derretimos acá nuestras gomitas Y fue bastante rápido En 30 segundos ya estuvo todo derretido Ay, esta consistencia es media rara Vamos a meterla Y me tengo que apurar Porque cuando esto se me ponga duro Estamos al horno Le ponemos azúcar impalpable Y tengo que hacerlo rápido ¿Por qué? Ahí, azúcar, azúcar Y vamos a... ¿Qué hago, qué hago con esto? Vamos a revolver rápido, rápido, rápido Vamos, vamos Que no me voy a rendir Este me tiene que quedar Aunque quede todo hecho un desastre Y vamos a ponerle un poquito de la maicena Ahí Uh, ya se me está poniendo duro No, 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 no Vamos a ponerle un poco más de azúcar Ahí Un poquito de maicena Mmm, esto se pega en los dedos Estoy sufriendo Ah, nunca vi un slime tan horrible Bueno Ah, Dios mío Esto es horrible Digamos que funcionó Es el slime más feo de mi vida Encima no Se me pega todo en las manos Ahí, ahí, ahí Se está comiendo las gomitas Compi Salí de ahí Se limpiaste el... Sí No puedo usar Papi Ay, Dios Y ahora cómo me pego esto de las manos Dios mío Eh, no No, no me funcionó Fue un fail Así que Así que vamos con la tercera receta del slime Nunca me voy por vencida Así que vamos con el último Mi mamá dice que soy un poco impaciente Porque después medio que el slime Nos salió En realidad se fue poniendo más duro Así que con este voy a tener más paciencia todavía Vamos a necesitar pegamento escolar Espuma de afeitar Y líquido de los lentes de contacto Así que vamos a empezar Le voy a poner ahí la plásticola Pero le voy a poner menos por las dudas Me parece que antes le puse mucho Yo vi que le ponen mucho Así que esto vamos a mandarle Importantemente Espuma de afeitar Uy Ahí Vamos, vamos, vamos No me importa si no sale con color Yo lo único que quiero es que me salga el slime Que revolver esto les digo que está con bliquete Y ahora sí Le mandamos El líquido de los lentes de contacto Se está poniendo como Como pegajoso Ay sí, por favor Por favor Esperen porque no va a tener más de color ahora Vamos, vamos que se puede Se está poniendo, eh Creo que este va a funcionar Sí, sí, sí Creo que se está haciendo, miren Sí Ay sí, sí, sí Se hizo Me encanta, me encanta, me encanta Se pegó No, no te pegues, no te pegues Espera Me despido de este video Si ustedes miran el desastre Que es mi casa, por Dios Acá no se puede ni pisar directamente Mi papá me va a la botar Díganme en los comentarios Qué fue lo que hice mal En los otros dos Que no me funcionó Si vos ya hiciste slime Y la verdad que esta receta De los lentes de contacto La tienen que probar Porque está buenísima Si te gustó este video No te olvides de darle Manitos arriba De suscribirte a mi canal Y si querés que estemos en contacto Tampoco olvides seguirme En mis redes sociales Que te las dejo Al final del video Y también acá abajo En la cajita de información Yo te mando un beso gigante Chau, chau 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 Chau